A iniciativa del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en Ciudad Ixtepec, del maestro Cristian Tenorio, nos ha invitado a unirnos a la iniciativa que ellos traen de hacer un pacto de civilidad para esta jornada electoral. En este caso, pues, nos pide que también se unan los consejos municipales en conjunto con los representantes de partido. Nosotros ya iniciamos con las reuniones de trabajo para sensibilizar a los partidos políticos que se unan y firmemos este pacto para este 6 de junio. En este caso, que si hay alguna inconformidad a la hora de estar en la casilla o de ejercer el voto, que presenten su inconformidad ante la instancia correspondiente. Esa es la intención, claro que sí. Y de ahí, pues, también digo, el documento está abierto para que puedan existir sugerencias de parte de los partidos políticos, algo que ellos tengan alguna inquietud y quieran plasmarla en el pacto. Adelante, está abierto para eso. 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 Gracias por ver el video.